Episodios de Nuestra Historia Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de Nuestra Historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España, un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote la historia de Inés Suárez, la gran conquistadora española La gran conquistadora española Muy poco se sabe de los primeros años de vida de Inés Suárez tan solo que nació en la localidad extremeña de Plasencia en el año 1507 y que estaba casada con un hombre llamado Juan de Málaga con quien permaneció a su lado hasta que éste partió al Nuevo Mundo con el deseo de conseguir riquezas en estas tierras Cansada de esperar a su regreso, Inés Suárez salió en su busca Lo hizo en una época en la que no se le permitía a las mujeres partir solas a América Sin embargo, Inés Suárez logró una licencia real después de que varios testigos avalaron su cristianismo Licencia que le permitió partir al Nuevo Mundo en 1537 Ese mismo año, Inés Suárez desembarcó en el Caribe Y siguiendo su cometido, llegó hasta las lejanas tierras de Perú Lugar en el que se enteró que su esposo había fallecido Allí, Inés Suárez desempeñó labores como costurera con la ayuda de varias indígenas que se encontraban a su servicio También se unió a la expedición de conquista de Pedro de Valdivia con quien mantenía una relación amorosa a pesar de que éste estaba casado, que lo impulsó a seguirlo Hecho que le convirtió en un soldado más Durante la expedición, hazañas como las de encontrar agua en medio del desierto lo cual permitió salvar a la tropa o descubrir una conspiración contra Pedro de Valdivia le granjearon gran respeto Pero ninguna como su actuación en la defensa de la recién fundada ciudad de Santiago del Nuevo Extremo Villa que fue atacada por un cacique indígena llamado Michimalonco Durante el ataque, la labor de Inés Suárez había consistido en llevar agua y víveres a los combatientes así como atender a los heridos, ya fuese cuidando sus heridas ayudando a montar a caballo a los jinetes que no podían hacerlo por su cuenta o aliviando su desesperanza con palabras de ánimo La derrota parecía inevitable pero cuando todo estaba perdido, Inés Suárez vio la única esperanza de salvación en la muerte de siete caciques locales que los españoles habían capturado Inés Suárez propuso decapitarlos para más tarde arrojar sus cabezas a los atacantes con el fin de causar pánico entre ellos Muchos se opusieron al plan argumentando que mantener con vida a los líderes indígenas era su única baza para sobrevivir aunque eso sirvió de poco pues Inés Suárez se encaminó hasta la vivienda en la que se encontraban los siete caciques locales y dio la orden de ejecución a los dos soldados que los vigilaban Francisco Rubio y Hernando de la Torre Crónicas de la época cuentan que cuando Hernando de la Torre preguntó por la manera en la que se les debía dar muerte a los prisioneros Inés Suárez tomó su espada y ella misma decapitó a los siete caciques que los españoles tomaron como rehenes para más tarde soltar de esta manera No contenta con ello Inés Suárez recogió sus cabezas para más tarde lanzarlas ante el enemigo ¡Es esto! ¡A por lo que veníais! ¡Es esto! ¡A por lo que veníais! ¡Pues ahí las tenéis! Aquella acción permitió que la villa continuase en manos españolas No obstante, hay historiadores que niegan que Inés Suárez haya sido la responsable de esta sangrienta acción Después del ataque a Santiago del Nuevo Extremo Inés Suárez llevó una vida pacible, no exenta de polémica Pues su convivencia con Pedro de Valdivia continuó hasta que este conquistador español fue sometido a juicio en la ciudad de Lima donde fue acusado, entre otros cargos de mantener una relación extramatrimonial con ella y obligado a traer a su esposa a América Tras ello, Pedro de Valdivia entregó en 1549 a Inés Suárez en matrimonio a uno de sus mejores capitanes Rodrigo de Quiroga Fue entonces cuando Inés Suárez comenzó a llevar una vida tranquila y religiosa y junto a su nuevo marido contribuyó en la construcción de importantes edificios del actual Santiago de Chile como el Templo de la Merced o la Ermita de Montserrat virgen a la que rindió culto hasta el fin de sus días Inés Suárez falleció en el año 1580 a los 85 años de edad habiendo sobrevivido a todos los conquistadores con los que había partido hasta el punto más lejano del Nuevo Mundo ella fue la gran conquistadora española Episodios de nuestra historia